y vamos a recibir le agradecemos mucho que esté aquí en este espacio a Aitor Saez muy buenos días nos escuchas si les escucho gracias por la invitación al contrario muchísimas gracias a ti por aceptar esta entrevista y bueno pues tú estás haciendo una publicación que se llama el guardián de los cenotes nos parece pues muy muy importante a qué te está refiriendo qué significa incluso pues para estos pueblos decir que estos elementos naturales tienen guardianes y cuáles serían estas implicaciones no solamente pues en términos románticos que lo romántico no lo digo en mal sentido sino que puede ser transformador y revolucionario pues en un contexto Aitor que estamos viviendo incluso de serias discusiones en el sureste mexicano de que se están afectando algunos de los cenotes adelante de qué trata la nota y con qué iniciarías precisamente cuando hay un guardián una guardiana implica no que existe una amenaza en el caso del del sureste mexicano de la península de Yucatán la amenaza es la industria porcícola y precisamente lo que trataba de hacer al inicio de este reportaje también para atraer un poco al lector a la lectora es sacar un poco esta visión del cenote como algo turístico como alberca no como me cuentan los propios mayas de la región y darle ese valor ancestral ese valor cultural y como fuente de vida para todavía hoy en día para las poblaciones mayas en este caso el guardián también es una figura muy arraigada a los originarios y tiene que ver con esta defensa que actualmente están haciendo varios pueblos mayas de estos cenotes frente a la industria porcícola en este caso se habla en concreto del caso de Jomún del cual la Suprema Corte ya suspendió las actividades de la megagranja en mayo de 2021 la granja sigue cerrada esto también gracias a la supervisión y a esa vigilancia de las comunidades y a esa resistencia y también habla del caso de Quinchil que en este caso no fue un caso de éxito la lucha no tuvo éxito porque no lograron frenar las actividades de esta granja de Quequén se hizo una consulta al pueblo como ya sabemos como sucede en muchas ocasiones esta consulta está manipulada trae a gente acarreada empleados de la fábrica se perdió esta consulta y la megagranja sigue operando Naciones Unidas esto ya no se incluye en el reportaje porque fue algo más reciente pero Naciones Unidas en marzo de 2023 hizo un estudio publicó un estudio que confirma que las aguas de Quinchil están contaminadas y no son aptas para el consumo humano es un poco todo el entramado que trata de explicar este reportaje Muchísimas gracias en estas realidades donde los pueblos conciben y las comunidades y conciben a la naturaleza como un sujeto incluso bueno tú empiezas el texto hablando de cómo se concibe a la abeja no como una persona como un sujeto bueno estamos hablando de comunidades y de sociedades intersubjetivas donde todo todo pues tiene vida y corazón cuál sería la importancia y lo que tú encontraste a partir de tu investigación pues desde los más grandes hasta los más pequeños como la abeja y que tú le das también hay un sentido fundamental en el texto Sí, precisamente lo que comentabas de la naturaleza como sujeto es otra de las luchas que ahora está teniendo la población maya que quiere que esos cenotes se reconozcan legalmente como sujetos de derecho lo cual ayudaría mucho a su conservación y a su defensa es difícil para un europeo incluso para un capitalino alguien de ciudad aunque sea mexicano o mexicana entender la cosmovisión maya a veces pensamos en los mayas como algo antiguo pero no es así los mayas en la península de Yucatán siguen manteniendo esa relación con la naturaleza de la que me hablabas incluso con Doroteo que es el protagonista de esta historia yo lo entrevisté luego la Suprema Corte falló a su favor es decir ganaron la batalla y un año después yo volví a ese cenote a su cenote bueno no le gusta que le llamen su cenote porque no lo ven como una posesión pero volví a su hogar que es su cenote que es ese cenote con mi familia ya de turismo y yo pues contento por decir han conseguido lo que buscaban han ganado esta batalla legal y Don Doro con la misma tristeza incluso más que en el momento en que lo entrevisté me decía es que yo ya no soy el mismo es que nuestro pueblo ya no es el mismo nosotros desde la visión citadina lo podemos ver como un logro para ellos esa batalla cambió su vida y cambió toda esa relación con la naturaleza muchas gracias ¿qué tan lejos ahorita a partir de lo que estás diciendo que esa es una de las batallas ver a la naturaleza como sujeto de derecho pues qué tan lejos estamos de esta realidad pensando en Ecuador y Bolivia que incluso lo incluyen en su constitución la naturaleza como sujeto de derecho qué tan lejos estamos de esa realidad y los pueblos mayas cómo podrían interpelarnos a todo el resto de la nación estamos insistimos en un proceso electoral y todos los temas pueden ser incluso analizados también en este en este contexto y bueno yo realmente ahorita tú nos dirás pero la a la única candidata que he escuchado y que escuché en algún momento hablar de los derechos de la naturaleza y que ya bueno ahora pues es funcionaria que es a la candidata perdón a la funcionaria a la del Estado de México a la gobernadora del Estado de México hablar con ese término de los derechos de la naturaleza pero al resto que si han propuesto si hay políticas de transformación pero en este sentido me parece que todavía estamos muy lejos cuál sería tu apreciación a partir de este trabajo que has estado haciendo en Yucatán sí es un tema esta esta batalla legal es un tema que no he seguido tanto lo que es cierto que este tipo de reconocimientos políticos y legales se dan en momentos de urgencia no podemos decir que que hay políticos políticas que por su propia bondad deciden deciden emprender esta 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 cruzada que además implica una serie de de procesos legales que muchas veces no está en sus manos precisamente sobre la gobernadora del Estado de México hace poco estuve en el bosque de agua con ahí en la zona de Tlaxala con un activista y me comentaba que sí ha hecho si ha hecho esfuerzos verdaderos para cuidar la naturaleza ¿por qué? porque están viendo que tanto el Estado de México como la Ciudad de México se queda sin agua ya han visto que entubar entubar y extraer más agua no es la solución y por primera vez es una de las primeras políticas que ha dicho bueno vamos a conservar la cuenca de agua vamos a conservar los árboles para generar agua porque no podemos seguir sacando agua donde no la va a haber entonces es a partir de un momento de urgencia de que de que no hay otra solución cuando se empieza a hacer el reconocimiento de de esta naturaleza también sabemos que México es un país muy diverso y que los pueblos originarios en la península de Yucatán nada tienen que ver con los yaquis de Sonora y demás y bueno también lo hemos visto en el Consejo Nacional Indígena lo difícil que es poner de acuerdo a tanta diversidad de pueblos originarios en cualquier caso la lucha de estas poblaciones mayas puede ser un ejemplo porque lo que lograron es que la decisión de la Suprema Corte digamos fuese retroactiva es decir no esperar a que se vean los impactos ambientales para detener el megaproyecto uno de los grandes problemas de los impactos ambientales es que cuando ya se ven ya es muy tarde entonces este es un buen ejemplo de que de que en este caso la justicia actuó de otra forma muchísimas gracias y una última pregunta para ir cerrando la entrevista y en verdad te agradecemos este trabajo y el tiempo esto que tú pones también y que centras sobre el agua sobre el agua las grandes cantidades ahora nos vamos a esto pues que está siendo también muy perjudicial en la península de Yucatán la producción pues de cerdos y la cantidad inmensa que se utiliza de agua pues para este proceso productivo de la cría de los cerdos y lo que tú dices y que lo conectas después y que ahí nos gustaría ver tú cómo lo conectas bueno se utilizan grandes cantidades de agua en un contexto donde hay agua pero donde no todo mundo tiene agua y al final dices y la inmensa mayoría de esta de la producción de cerdos no se queda aquí sino que va a parar a otras naciones dices de Japón de Corea del Sur de China y de Estados Unidos sobre estos dos temas qué decir al respecto lo que comentabas de las grandes cantidades de agua para para cuidar un cerdo se necesita estar limpiándolo continuamente para que esté sano y para que dé carne propiamente entonces esto requiere gran cantidad de agua y no se puede entender el problema de los cenotes sin entender la geografía de la península yucatán es una geografía plana al no haber desniveles no hay ríos con lo cual toda completamente toda el agua que se consume es subterránea y cuando hablamos de que se consume también nos refiero a que se contamina entonces al estar interconectada se termina contaminando toda el agua es muy difícil de detener esa contaminación y precisamente es un daño ambiental muy grande por las ingentes cantidades que se utilizan y países por ejemplo como China que no precisamente destacan por su sensibilidad o su conciencia ambiental que sus industrias se instalen en la península de Yucatán para evitar ese daño ambiental en su territorio ya no es estando una muestra de la gravedad del daño ambiental que además es irreversible en muchos casos porque no es como descontaminar un río o un cuerpo de agua superficial el agua subterránea no se puede controlar de la misma forma con lo cual pues bueno esperemos que la justicia en ese sentido ahora ya hay otras comunidades como Sitilpech que están en lucha ya han sufrido represión por ese movimiento es decir pueden suspender actividades de una granja pueden cerrar una granja pero abren otras con lo cual estamos en la misma si no hay una actuación de gobierno federal y del sistema de justicia nacional no se va a poder frenar esto muchísimas gracias y bueno yo te había dicho que era la última pero por último por último estas tres comunidades que están en un proceso de resistencia frente a esta mega industria en yucatán no a esta pues producción de esta mercancía porque finalmente es una mercancía que comunidades son las que están involucradas en esta resistencia y que cuál sería el mensaje que estarías enviando a partir de estas entrevistas y de este trabajo que has estado realizando tenemos a la comunidad de Jomún que es la que ganó este amparo en la suprema corte y cerraron la granja bueno suspendieron actividades luego tenemos City Pets que es una granja del mismo tamaño abrió en 2013 la comunidad emprendió elevó al máximo tribunal de justicia en su caso en en julio de 2022 en marzo de 2023 lo reprimen en Mérida policías sin uniforme detienen a ocho manifestantes bueno ahí sigue esa lucha y ese proceso legal y luego tenemos a King Chile y Macanchu que ya perdieron sus consultas para cerrar las granjas perdieron esa batalla legal donde Naciones Unidas hizo un estudio y determinó que las aguas están contaminadas no sé si hay forma de retomar esa batalla legal yo con los textos con estas crónicas más que una investigación sobre toda la corrupción todos los intereses que hay detrás yo lo que quiero hacer es algo más humano historias más personales de impacto ambiental de resistencia para acercar a personas como nosotras nosotros en la capital citadinos acercar toda esa cosmovisión toda esa importancia toda esa lucha humanizarla y hacerla un poco nuestra porque al final si no es con el apoyo también nuestro desde las ciudades esas luchas quedan completamente abandonadas entonces bueno es sin mayor pretensión que eso muchas gracias otra vez con el internet como el día de ayer ya ahorita me dirá cristian y leonardo si soy yo pero bueno te queremos agradecer muchísimo esta publicación el guardián de los cenotes con un trabajo con un texto tuyo y con fotografías también tuyas gracias este encuentro publicado en pie de página y muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y seguimos en comunicación en otro momento Aitor lindo día gracias a ti a vosotras hasta la próxima hasta la próxima muchísimas gracias pues un tema importante importante esto que abunda Aitor en este texto y si pues estamos lejos todavía como nación si ustedes van a decir pues primero algunos otros derechos aunque esto va tejido tejido la naturaleza el medio ambiente es parte es parte fundamental de los pueblos sin esta naturaleza sin este medio ambiente no se puede vivir ni sobrevivir y bueno entonces es como como se mira desde un lado y del otro como mira el capital pues estos territorios pues como zonas y contenedores de recursos naturales que pueden ser extraídos o espacios donde se pueden llevar a cabo la creación de mercancías que van a exportar como estos cerdos que se producen en millones y que se exportan y que bueno quedan devastadas no solamente en términos de agua sino a partir de los desechos y también la vida hablando del buen vivir de estas comunidades oliendo las 24 horas del día pues a estos desechos y a estos desperdicios que se producen en la cría de estos cerdos que insistimos es una mercancía y bueno y como lo miran también las comunidades y los pueblos de otra manera decía Aitar nos interesa mucho la cosmovisión y yo le agregaría y la cosmovivencia a los pueblos y que sin que la sin la naturaleza pues no pueden llevar a cabo e insistimos no pueden vivir entonces estamos hablando otra vez decíamos ayer de dos economías o de más pero aquí una economía para la vida que está luchando y defendiendo sus territorios y una economía para exportar agroexportadora y aquí de una mercancía pues que le deja algunos cuantos recursos pero que van devastando insistimos estos territorios así es que bueno pues eso es parte de lo que nos está presentando ahorita aquí Aitar y que se lo agradecemos mucho y la mirada que hay también de ver a esta naturaleza como sujeto no como un objeto y también por eso pensamos que es muy importante esta concepción de los derechos de la naturaleza vista y concebida como un sujeto que si se le mata pues se mata a los propios pueblos y también a nosotros hace unos meses hicimos Ernesto y yo hicimos una entrevista a una mujer guabraní a lo mejor algunos de ustedes se acordarán de la Amazonía y ella nos decía sí vamos a morir nosotros los pueblos indígenas primero por esta deforestación que están haciendo de la Amazonía por esta tala ilegal por esta extracción minera pero también ustedes van a morir decía ella y eso se los fue a decir a Nueva York en el contexto de que ella gana un premio por la defensa que ha hecho en la zona guabraní y también pues a este territorio de la Amazonía y les fue a decir eso si ustedes siguen pues con estos procesos extractivistas pensando en que lo importante es la cosa en que lo importante es ver a la naturaleza como contenedora de estas riquezas pues nosotros vamos a morir vamos a ser los primeros que vamos a morir pero todos incluidos ustedes van a morir eso me parece que es uno de los elementos que aquí se está poniendo en este interesante texto el guardián de los cenotes que hoy se está publicando en pie de páginas y es que le agradecemos muchísimo a Itar a Itar